Hoy juega Boca-River, ¿quién gana? River Ah, muy bien, nos dio al unísono, me gustó, ¿cuánto ganan? Y 2 a 0 2 a 0 Sí, sí, no, ni idea, ni idea, eso ¿Vos qué te pareció? ¿2 a 0 también? ¿Eh? ¿2 a 0 también? 2 a 0 A ver, 21 a 30, lindo horario, ¿cómo se ve el partido? ¿Lo ven juntos? Sí, sí Para, 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 vamos de vuelta, ¿cómo? Vos dijiste sí y vos no sé Vamos de vuelta Hago la pregunta de vuelta Chicos, el partido, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven juntos? Sí Ahí está, bueno, ¿dónde se ve? Y lo vemos en mi casa, vamos a preparar algo para picar con una cervecita y a poner el partido nomás ¿Gana hoy cuánto? Me dijiste 2 a 0 2 a 0, sí ¿Y después la semana que viene volver a ganar? Claro, dentro de 20 días Sí, sí, también 2 a 1, 2 a 0 de nuevo Sí, papá, ¿qué más ganas? ¿Cuánto ganas? 2 a 1 ¿Quién hace el último? Ah, no, se montó con los milofútbol, la que me casé, gana River ¿Qué fue eso que te casaste y no te cortaron la tele? Me cortaron la tele ¿Quién gana, River o Boca? Boca Bueno, a ver, pónganse Vamos primero con vos Yo soy de Boca ¿Cuánto gana Boca? 1 a 0 ¿Quién hace el gol? Ah, no sé, no sé ¿Y River cuánto gana? 2 a 0 ¿Quién hace el gol? Bueno, y a ver, ¿quién clasifica después? Son dos partidos No sé, Boca Chicas, una pregunta, ¿quién gana hoy, Boca o River? River Yo voy a decir River y ella No, quisiera que gane Boca, pero para mí empatan Ah, muy bien Bueno, ¿cuánto gana River? 3 a 1 3 a 1 ¿Y cuánto gana? Empatan 0 a 0 A ver, ya la última ¿Quién pasa después? Porque hay otro partido más Y Boca, seguro Sí, 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 y define la bombonera No, pero se juega en un partido en Chile La última es en Chile Ah, no, no, yo te decía la... Se define la bombonera Eso se define la bombonera Y ahí gana Boca ¿Es con un brasilero? No, 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 no Ahora Boca, River La final Por eso, hoy un brasilero No, por eso No, gana Boca Con un brasilero sí Lo tiene dijo Boca No, gana River A full River Bueno, ¿hoy lo ven al partido? Sí, yo sí Yo no Sí lo voy a mirar Bueno, dentro de las cosas del clásico La gente compra más camisetas ¿Compra o no compra más camisetas? Sí, sí, sí Sí, estos últimos días, sí Y a ver, te piden la última ¿Siempre el hincha quiere la última? El hincha siempre quiere la última Tenemos las alternativas también Pero sí, se venden más las últimas ¿Cuál es la que más se vende? Se vende la de River, más Porque sos hincha de River Porque sos hincha de River No, pero muy bien Muy buena venta Primero, sí, la de River Y al ladito la de Boca, sí ¿Quién gana hoy? Hoy gana River ¿Y la llave quién la gana? También River También la gana River ¿Cuánto gana? River 1 a 0 Vamos a hacer ¿Quién hace gol? Se la vamos a hacer Sorpresa Sorpresa ¿Quién viene del banco? Quizás Quizás ¿Qué tal, señora? Una pregunta ¿River o Boca? Hoy quién gana Boca ¿Cuánto gana? 2 a 1 2 a 1 ¿Quién hace los goles? Está difícil ¿Guanchope el primero? Ah, guanchope Sí Empata Ah, 1 a 1 ¿Lo tenés estudiado? Sí, todo estudiado Y no sabés quién empata No importa Le tengo a mí más coco Sí El banco me parece No, pero entra el título Entra el segundo tiempo No, ya tengo todo ¿Y después quién le pone 2 a 1? TV El segundo tiempo ¿Y después del otro partido? ¿Dentro 20 días? 2 a 1 Arriba otra vez Se juega entonces la final en Chile Obvio Pochi, ¿Quién gana? Gana Boca ¿Cuánto gana? 2 a 0 ¿Y gana la llave? ¿Después vuelve a ganar? Eh ¿Quién hace los goles hoy? No se sabe quién va a hacer los goles Gana 2 a 0 Pero gana 2 a 0 Y gana 1 a 0 En la moneda Bien Y después van a A Chile ¿Quién conviene? ¿Flamenco o Gremio? Flamenco Bien ¿Y también ganas? P ¿Vos decís que llegan a la séptima? P Bueno